¿Te imaginas parecerte tanto a tu ídolo que te terminas convirtiendo en él? En este video les voy a hablar sobre eso. Yo soy EmiArroba96 y les doy la bienvenida a esto que es FreakyTime. Como pueden ver el título de este video les traigo 5 razones para ver la serie de Netflix Fanático. Pero antes voy a ponerlos un poco en contexto para que entiendan bien de qué va esta serie. Fanático nos cuenta la historia de Lázaro, un joven repartidor de comida quien es fan de Quimera, un famoso cantante al cual admira hace años. Quimera muere por una sobredosis en medio de un show y Lázaro de alguna manera aprovecha el parecido que tiene con su ídolo para hacerse pasar por él. Por lo que el manager de Quimera ve en Lázaro una gran oportunidad para continuar con el legado del exitoso cantante. Lázaro se dará cuenta de que la fama no es lo que parece y que muchas veces el precio que se debe pagar es muy pero muy alto. La trama es la primer razón que elegí ya que es sumamente atrapante desde el minuto cero. La serie tiene una trama bien definida y fácil de entender para los espectadores y al ser una serie corta nos pone contexto rápidamente de lo que sucede y así mismo avanza con la historia. Vemos a un chico común y corriente que quiere salir adelante y triunfar en la vida como sea y aprovecha la oportunidad que se le presenta para poder hacerlo. Se nos muestra claramente cómo su vida cambia por completo al convertirse en el nuevo Quimera y cómo esto lo lleva casi a perder a las personas que ama por pagar el precio de la fama. En poco tiempo vemos los altos y bajos que atraviesa Lázaro y cómo para la industria es alguien que solamente le genera dinero. En simples palabras, la serie nos pone rápidamente en contexto de todo lo que pasa y dónde lleva todo esto a los personajes a lo largo de la historia de una manera clara y fácil de entender. La segunda razón son las actuaciones. Obviamente hay que destacar la increíble actuación de Toto Ferro ya que como podemos ver interpreta a dos personajes totalmente diferentes entre sí que son Lázaro y Quimera. Lázaro es un chico de perfil bajo que ama a su novia y quiere ayudar a su familia como sea. Por otro lado tenemos a Quimera, un cantante exitoso que claramente se encuentra atrapado en la fama, vicios y droga. Esto claramente se nos muestra de una manera correcta por parte de Toto ya que podemos ver las diferentes personalidades de ambos personajes y la transformación que hace Lázaro para convertirse en Quimera ya que no solo se muestra a dos personajes diferentes sino que uno se transforma en otro. O sea, ver el proceso de transformación de cómo Lázaro pasa a ser Quimera y a tomar su forma de ser, su forma de comportarse sinceramente es algo increíble. Obviamente también hay que destacar todo el elenco que lo acompaña que sinceramente mi opinión fue increíble como por ejemplo Mía, la novia de Quimera Clara, la novia de Lázaro Héctor, el manager de Quimera y Pompa, uno de los mejores amigos de Quimera. Estos personajes están bien desarrollados y se nos muestran muy bien cuáles son sus personalidades y cómo se van modificando a lo largo de la serie. En lo personal una buena serie se destaca por las actuaciones y pienso que en esta fue muy pero muy correcta. La tercera razón es la música. Pienso que en esta serie la banda sonora fue totalmente increíble y fue una de las cosas que más me gustó ya que a diferencia de otras producciones tenemos al protagonista de la serie quien participa en la mayoría de canciones que aparecen en ella y lo que aún me llamó mucho más la atención es que están hechas de una manera como si el personaje o sea en este caso Quimera realmente existiera ya que las canciones las podemos encontrar en diferentes plataformas como YouTube, Spotify, etc. Siento que de esta manera nos meten mucho más en la historia y conectan de una manera más directa con los espectadores. En mi opinión el tema Diablos que es con el que sale Quimera en su último show es totalmente increíble ya que en el mismo tema se nos cuenta cómo se siente el personaje en ese momento y por todo lo que está atravesando. La verdad que disfruté un montón el soundtrack y por eso decidí meterlo en una de estas 5 razones. La cuarta razón es el vestuario. Es más que claro que el vestuario es clave para cualquier producción audiovisual pero la mayoría de las veces se pasa por alto. En esta serie podemos ver un gran trabajo de los vestuaristas ya que los vestuarios fueron muy bien utilizados a lo largo de la serie ya que cada una de las prendas que se utilizaban iban acorde a cada situación. Un claro ejemplo lo podemos ver en los vestuarios de Lázaro y sus amigos los cuales son mucho más apagados y oscuros. Hay diferencia de Quimera y todas las personas del mundo del espectáculo los cuales son obviamente mucho más llamativos y extravagantes. Esto nos muestra claramente una diferencia social y cultural en diferentes grupos. Y la quinta y última razón es el mensaje detrás de Fanatico. Si algo funcionó correctamente en esta serie pienso que fue el mensaje que dieron ya que pienso que fue la primera vez que eso nos mostró el otro lado de la fama y las personas que las conforman. Por ejemplo, en esta serie claramente podemos ver como los managers, las discográficas y la gente que rodea a los artistas famosos solo les interesa el dinero que generan con ellos y no su bienestar. En una de las primeras escenas claramente lo podemos ver con Quimera como el chabón está completamente mal o sea, literalmente tiene una sobredosis y vemos como su manager, toda la gente que conforma ese equipo quiere hacer que cante a toda costa en vez de traerle una ambulancia a alguien que lo atienda. Ya que claramente si se cancela el show obviamente todas esas entradas se tienen que devolver y como siempre digo, las discográficas los productores, los managers nunca pierden. Me gusta porque te muestra el otro lado de una manera completamente real. Además nos muestra como el tenerlo todo no llena el vacío que podemos sentir por dentro como se paga un precio muy pero muy grande para tener todo lo que tienen. Con esto no quiero decir que la fama es algo malo pero sí para las personas que no tienen un autocontrol o no tienen personas completamente reales que lo quieren y lo acompañan en todo ese proceso claramente como podemos ver en esta serie puede terminar en vicios, en adicciones o en el peor de los casos, la muerte. Solo hay un negocio más rentable que un artista muerto Un muerto que está vivo La verdad que me parece perfecto el mensaje que da a esta serie de mostrar el otro lado de la fama ya que como podemos ver, Lázaro era un chico que quería ayudar a su familia quería salir adelante quería ser alguien importante, alguien reconocido y como al tener esta oportunidad de tener todo lo que él deseaba siente una presión muy pero muy grande y que sabe que no hay una vuelta atrás sabe que no puede dejar todo esto y que tiene que continuar como sea La verdad que el mensaje que da la serie sinceramente me parece lo más importante y por eso decidí dejarla al final porque si bien una serie puede tener buenos efectos buen soundtrack, buenas actuaciones una buena trama en lo personal siempre me interesa mucho más el mensaje que se trata de dar con la serie o con la película así que la verdad para resumirlo esta serie tiene muy buena trama muy buen soundtrack muy buen vestuario muy buen mensaje y muy buenas actuaciones así que nada gente si el video le gustó no se olviden de dar su like compartirlo con algún amigo que le pueda llegar a interesar porque sinceramente en lo personal me encantó y estoy seguro que les va a encantar a ustedes también como siempre agradecerles por todo el apoyo por toda la buena onda que siempre me dan y seguramente nos estaremos viendo en el próximo video les mando un abrazo grande y como siempre digo al final de mis videos que la fuerza los acompañe chau gente